No, 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 no salga de tu barrio No, 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 no salga de tu barrio Te daré este buen consejo Espero lo entiendas bien Nunca salgas de tu barrio Señoras y señores Estamos a un tema de terminar nuestro primer conflicto de esta noche Estamos a un tema de terminar nuestro primer escenario musical Estamos a un tema de darle paso a Jaime Vergara, sonido del cazador Voy a mandarle un saludo para mi pedacito de mi vida De parte del Charmín le mandamos hoy un cordial saludo para él Donde hoy también le mando un saludo sinceramente Para los tabacos de la Juárez Para el Chuma, el Tortas, el Cachete y el Mascabalo Hoy le mando un saludo a Raúl López Hoy le voy a mandar un saludo para el Peric Y el Intenso, los mayordomos de este gran evento Donde quieren la cumbia de vanidad Y con mucho gusto los vamos a complacer en el siguiente turno musical Para los poquitos de San Cayetano Con el tema de la Guaracha de cara sucia El 31 de diciembre de la Colonia Pueblo Nuevo Acayuca Hidalgo, Sonido Habana Club Y Sonido DMD Todos completamente invitados Le vamos a mandar un saludo Y a darle la bienvenida a Raúl López Compláceme con la rola de la cumbia loca Para Enrique Cruz Hasta Filadelfia, Deportes de su hermano Irwin Vamos a mandar un saludo Raúl López Te mereces un micrófono de oro Y una corona por tener esa voz tan perrona Carlos Cacahuate Un saludo especialmente para ellos Donde hoy, pues nada menos estamos cotorreando con toda la banda Y toda la gente siempre sonoraniquera de Hueso Colorado Sinceramente le mandamos hoy un cordial saludo A toda, a toda esta linda gente Pues nada menos que viene de diferentes lugares A cumplir esta misión Donde, pues nada menos viene Nada menos hoy Sonido El Cazador Hoy viene un servidor sonido sonorámico Directamente de lo que es La fabulosa colonia impulsora Le mandamos un cordial saludo A toda la bandera Que viene de disfrutar de este bonito programa Hoy vamos a mandarle un saludo Especialmente para el chispa De parte de su nena que como la quiere Un saludo sinceramente para ella La fabulosa chispa Jóvenes Hoy lo que viene Es indiscutiblemente La sonora matancera La sonora matancera La sonora matancera Señoras y señores Hoy voy a dedicar esta melodía Para así cerrar Con broche de oro Nuestro set musical Y voy a dedicarle Muy al estilo de Ramón Rojo La Changa Señoras y señores Te habla la momia de Tepito Changa Changa Ay señor Ramón Como usted decía Con el cara de Alspón Su servidor Y usted decía Que se lleva chaguanta Jóvenes Hoy te ofrezco A nombre de Ramón Rojo La Changa 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 Ay señor Ramón Rojo Usted nos enseñó a tocar La sonora matancera Usted nos enseñó a cargar la pila La sonora matancera Y como dijo don Ramón Rojo El que se lleva El que se lleva Se aguanta El que se lleva Se aguanta La sonora matancera No existe el amor No existe el amor Es un cuento Una fábula Inventado por ti Quisiera ser la chica Para hacerme sufrir No existe el amor Eso es algo rico Y rodamos tus mejillas Yo le di el corazón Poniendo tus labios rojos Para amor El lunes, la tinta y el baila Depende de Zapi Quiero pensar Lo que a mí me pasó Así te entregue el corazón Se burlaste de mí Como dices No, no, no No, no No, no No, no Para el chulo En la brasil Tu cuento Una fábula Inventado por ti Para hacerme sufrir No existe el amor Eso es algo ridículo Yo le di el corazón No tuviste razón Para dejarlo ir Como dices Ahí va Ahí va Ahí va para ver De parte de Iván Como la quiero un chico Ya por cierto Juárez Sonido son de marzo Ahí va La sonora matancera La sonora matancera ¡Dicen! ¡Báilate, báilate! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sonido Amparito en la familia Mirageol de parte del famosísimo de la empresa ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ato por el barrio de Juárez! ¡En los sonidos sonoráticos! Organización número uno, Club de Juárez Club Goyalatina Amayuca y Deja Sonido fotográfico y alcanzador ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No existe el amor Pero qué bueno es No existe el amor Vamos a vacilar No existe el amor Mariñito Santo ¡Deja salirnos! Sonurámico, sonurámico, sonurámico La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sale! 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 ¿Cómo se llama? ¡No es que el amo! ¡Pero qué bueno, eh! ¡No existe el amo! ¡Vamos a vacilar! ¡No existe el amo! ¡Mariñito Santo! ¡No existe el amo! ¡Para Guarachá! ¡Timones! Sonurámico, 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 sonurámico ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sale! ¡Sale! ¡No existe el amo! ¡Pero qué bueno, eh! ¡No existe el amo! ¡Vamos a vacilar! ¡No existe el amo! ¡Mariñito Santo! ¡No existe el amo! ¡No existe el amo! No existe el amor, vamos a huarachar, no existe el amor, pero qué bueno es, no existe el amor, vamos a vacilar, no existe el amor. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma, sonorámico, 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 sonorámico. La música es el alma de todos los pueblos, sonorámico, 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 sonorámico. Señoras y señores, hemos terminado el compacto volumen 1. El sonido que impone el ritmo de México te saluda, orgullosamente de la colonia impulsora. Señoras y señores, nosotros regresamos en 45 minutos. Hemos terminado el compacto volumen 1. Para ustedes, de buenas manos. Jaime Vergara El cazador